buenas a todos chicos hoy es el día de mi cumple y he pensado en regalaros ya vosotros una cosita y bueno he preparado una pequeña hipografía para que más o menos entendáis lo que son los supplies y lo que son los nodos y cómo funcionan más o menos las cosas quién tiene que poner una cosa quién tiene que poner la otra un par de truquillos a la hora de poner nodos y bueno para quien diga no tengo ni puta idea lo que son los suministros pues que medianamente lo entienda así que bueno espero que os guste este vídeo y vamos a ir con la infografía bueno coger libreta y lápiz porque aquí hace falta entender las cositas vale imaginemos que los suministros son como una moneda con la que compramos cosas esas cosas pueden ser un garrison puede ser nodos o pueden ser defensas y cañones un garrison todo el mundo sabe lo que es que es un punto de respawn donde respawn a todo el ejército los nodos que son grandes conocido serían puntos que el comandante tiene para poder ejercer como comandante o sea se tiene poder para tirar bombardeos ametrallamiento sacar tanques camiones camiones cualquier cosa vaya lo que hace el comandante cosas de comandante para ello necesita que el ingeniero con suministros ponga los nodos que son de personal de munición y de gasolina esto ahora lo explicaremos un poquito más de a fondo otra cosa que se pueden hacer con suministros se colocar defensas y cañones portátiles antitanque pero vamos a ir a centrarnos con el tema de los garrison y los suministros antes de empezar tiene que quedarnos clara una cosa en el momento en el que se colocan los suministros que ahora veremos las tres formas que hay de conseguir suministros estos suministros tienen un radio de 50 metros así que 50 metros alrededor de ese punto de suministros puede ser usados siempre que esté como digo en un radio de 50 metros y esto lo entenderemos ahora después con un par de trucos pero vamos a pasar a ver qué es cuáles son las maneras de conseguir suministros los suministros se encuentran de tres maneras se los puede poner un support como vemos a la izquierda del todo que es el simbolito del rol de support este rol este soldado puede depositar una caja con 50 suministros en cambio el comandante puede tirarte unos suministros aéreos que caen con un paracaídas y una caja no confundir con el aires por favor y que contiene 100 suministros también tenemos un camión de suministros que lo dice no lo veré lo diferenciaréis porque lleva una capota de lona el que no lleva lona es de transporte el que lleva lona es de suministros este camión tiene dos cajas gigantes que se tiran del camión y cada cual tiene 150 puntos de suministros una barbaridad ya veremos si es suficiente para todo bueno tengamos claro que estas son las tres maneras de conseguir suministros el support el comandante y el camión de suministros vayamos a ver el tema de los garrison hay que diferenciar dos tipos de garrison los que ponemos en zona aliada y los que ponemos en zona enemiga en zona aliada el coste de moneditas de suministros por así decirlo que gastaríamos sería de 50 hace falta 50 para poner un garrison como podríamos conseguir esos 50 como vemos en la parte de la izquierda azul abajo pone los tres métodos sería con una caja de suministros de un support o bien con medio depósito de suministros que tira el comandante mediante un suministro aéreo o una sexta parte del camión sería lo más fácil lo más lógico sería que un support gastara su caja para poner un garrison el beneficio es total tú pones una caja por 50 moneditas con 50 moneditas y pones un garrison por 50 moneditas si tiráramos otra de las cosas sería suministros aéreos o un camión como por así decirlo desperdiciaríamos esa cantidad porque digo que lo desperdiciamos porque si el enemigo te quita el garrison tú tienes 50 metros sólo de radio por lo cual estarías prácticamente colocando un garrison dos o tres veces con esos suministros y los pillarían fácil así que lo mejor sería colocar una caja en cambio si ponemos el garrison en zona enemiga utilizaríamos 100 puntos de suministro o 100 moneditas de suministro para poner este garrison en zona enemiga necesitaríamos dos support distintos para poner una cajita de 50 suministros cada uno y así conseguir los 100 necesarios para poner el garrison o bien con la carga completa de suministros que nos lanzaría el comandante con suministros aéreos o bien una tercera parte de los suministros que irían dentro de un camión de suministros que como hemos dicho lleva dos cajas de 150 cada uno en este caso lo más lógico sería utilizar por sigilo el método de los dos support por rapidez el método del suministro aéreo y para tener en la retaguardia un punto un poquito alejado pero rápido para poder montar esos garrison sería llevarse un camión y hacer una incursión me gustaría que tuvierais un pelín atentos porque esto es bastante jodido de entender sé que los que venís buscando la solución final a saber lo que es un nodo tenéis todavía muchos conceptos verdes así que voy a intentar explicarlo sin ofender a nadie como si fuéramos todos tontos estos suministros vale estas moneditas de suministros permiten hacer una cosa llamada nodos la función o sea la función que tienen los nodos básicamente es de proveer de un porcentaje o unos puntos por minuto de poder al comandante con ese poder el comandante puede tirar bombardeos puede tirar airhead puede tirar un refuerzo sobre un punto para ser defendido puede sacar camiones puede sacar tanques etcétera son puntos que se generan después de poner tres tipos de estructuras las cuales las pone el ingeniero esas tres estructuras son el nodo de personal que permite pues tener puntos de personal que se utiliza pues para sacar a irger para hacer refuerzos defensas finales etcétera cosas de comandantes en los nodos de munición lo que hace general puntos de munición que permiten tirar bombardeos permiten ametrallamientos permiten tirar más suministros etcétera etcétera como digo cosas de comandante los nodos de gasolina permiten almacenar puntos de gasolina que nos permite sacar tanques camiones semiorugas etcétera etcétera para poner estos nodos hace falta suministros que ahora vamos a ver la cantidad etcétera pero es muy importante que sepáis que la prioridad de los nodos cuando el comandante los demanda debe ser al 100% porque sin ellos sin estos nodos sin estas estructuras que deben construir desde el minuto cero en la partida todas las escuadras es lo que puede determinar la victoria porque si el comandante tendrá puntos suficientes para poder utilizar las habilidades del juego cuando eres comandante porque a todo el mundo nos gusta que cuando estamos aprisionados por el enemigo les caiga un bombardeo en la cabeza pues ese bombardeo se hace gracias a los nodos quien genera los nodos bueno el ingeniero va con su llave inglesa y dentro de la llave inglesa tiene distintos tipos de por así decirlo buildables como lo quieran llevar los ingleses construibles para seleccionar y construir en este caso tendríamos por ejemplo una estación de reparación de vehículos también podría seleccionar para construir alambradas búnkeres puertas belgas erizos barricadas o nodos tendrá tres tipos de nodos todo esto para construir todo esto que veis a la lista es necesario suministros con esos suministros pagamos todo eso por eso es esencial hacer suministros poner suministros pedir suministros llevar caminos con suministros es esencial para poder poner un gary o nodos una estación un búnker lo que sea hace falta suministros entonces cuánto es necesario en suministros para construir los nodos pues muy poquito con medio camión o sea si con una caja de las que hay en el camión podemos construir el juego completo y el ejército puede construir hasta cuatro juegos completos si le construyes en el minuto cero cuatro juegos completos de nodos o sea así que eso se tendría que cargar cuatro escuadras en hacerlos en menos de un minuto que se tarda en hacer el comandante tendría todo lo necesario para ganar cada uno vale 50 sólo 50 o sea si una caja de support o una caja de support y un y suministros aéreos enviados por el comandante o una caja de camión de suministros o sea es muy poquito y se tarda menos de un minuto en construirse metiéndonos un poquito más os voy a enseñar un par de truquitos bueno básicamente nada más empezar le decís al comandante tírame suministros aéreos en el hq de en medio y vosotros diréis y por qué no utilizas el camión porque las dos primeras franjas no se puede depositar las cajas del camión porque al juego no le sale de los huevos así que lo que tiene que hacer es decir el comandante que tire suministros en uno de los hqs y que tu support vaya y tire también una caja así tendrá en total 150 moneditas de suministros y podrá poner un juego entero de nodos en cuestión de 30 segundos el otro truco que vamos a ver ahora mismo consiste en lo siguiente como no podemos poner en las dos primeras franjas caja de suministros lo que haremos será conducir con el camión hasta llegar al borde de la tercera del tercer bloque de la tercera columna que ahí ya nos permitirá tirar la caja de suministros tiramos una caja de suministros al borde entre la sección 2 y 3 y nos vamos como recordamos que los suministros tienen 50 metros de radio para ser usados así que lo ponemos en el bloque 3 nos pasamos al 2 y entonces construimos los nodos en el sector 2 y vosotros preguntaréis y esto por qué pues hoy perdón porque si tú pierdes hasta el último punto permanecerás teniendo o sea seguirás teniendo nodos si tú lo pones en la tercera fila cuando pierdas el tercer punto se acabó ya no tienes nodos y por lo tanto perder el último punto será inminente en cambio si tú pones los nodos en el segundo bloque con este truco tú tendrás esos nodos vivos hasta perder el último punto o sea esto es súper importante por eso se hacen en el hq o se hacen en el segundo bloque recordar 50 metros después de poner los suministros os he hecho esta pequeña infografía para que veáis el costo en suministros que puede tener cualquier cosa vamos a ir uno por uno ambos ejércitos tienen para poner alambradas que lo que hacen es no permitir el paso de la infantería cada alambrada vale 10 suministros cada ingeniero puede colocar 4 y bueno pues no es exclusivo como digo de los dos bandos en cambio los no sé cómo se dice en inglés estos erizos de metal que se encuentran en todas las películas y en todos lados de la segunda guerra mundial es como un icono que se coloca para que no puedan pasar los tanques valen 25 suministros cada uno cada ingeniero puede colocar tres siempre que tenga los suministros y es exclusivo del ejército de los eeuu en cambio las puertas belgas que son estas puertas metálicas raras que hay en mitad de las carreteras que tampoco permitían ni el desembarco de barcas ni el paso de tanques vale 30 suministros solamente se puede poner como máximo 2 y son exclusivos de la facción alemana luego tendríamos las barricadas que cuestan 25 suministros que el máximo por jugadores son 4 y que se pueden upgradear y ahora después vamos a ver eso también tendríamos los búnkeres que valen 75 suministros que solamente puede poner uno por ingeniero y que se pueden upgradear al margen de esto como decíamos también el ingeniero puede colocar con esos suministros una estación de reparación con el costo de 100 suministros es bastante caro pero es muy bueno porque esto sirve para que los tanques no tengan que volver hasta base para ser reparados se acercan a esa estación de reparación son reparados lo único malo es que no recarga la munición pero su tanque quedaría reparado y también los cañones anti tanque que valen 50 suministros muy poquito para el buen papel que hace el arma vamos a pasar a ver lo de los subgradeados el upgrade o es básicamente que tú construyes una barricada o un búnker y teniendo siempre suministros disponibles vas evolucionando y eso hace que sea más duradera más difícil de destruir y por lo tanto sea más protectivo en el caso de los búnkeres tres cuartos de los mismos tú va generando como un cuadrado y poco a poco o gradeando vas llegando hasta el level 3 que es un búnker como tal en el caso de las barricadas con 25 ya construiríamos en la barricada 1 la 2 50 y la 3 75 y en el búnker se multiplica muchísimo así que para poder completar un búnker necesitas pero la hostia de suministros para la barricada también pero quiero decir por eso es tan importante los suministros los suministros son la moneda de cambio de todo el juego por eso es importante tenerlos depositarlos y usarlos o sea es bajo lo que se mueve todo el juego todo el juego se basa en eso tenéis que entender que los suministros son lo que permiten que todo el mundo disfrute del juego porque con ello cada rol puede hacer algo entonces siempre que puedas coge el camión de suministros que sales en el hq que vas a coger un camión porque quieres ir a hacer una una incursión llévate el de suministros y tira por allí los suministros que para algo servirán pero es muy importante tener siempre suministros desperdigados por el campo de batalla y sobre todo por favor los nodos ahora que sabes lo que son ahora sabes que son tres estructuras que se construyen como si fueran un bunker como si fuera un cañón se construyen con muy poquitos suministros se construyen menos de un minuto el juego entero y le dan a la partida un vuelco total porque con todos los juegos de nodos le das al comandante todo lo necesario para ganar así que bueno espero que lo hayas entendido si hay alguna pregunta que tengas la pones en comentarios espero que te haya servido esto para despejar un poquito la duda de qué cojones son los malditos suministros y qué cojones son los malditos nodos son cosas desconocidas raras pero que te pueden hacer ganar y obtener la victoria en hello luz si te ha gustado este vídeo suscríbete un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente